Corín Tellado, la autora más vendida en español. A lo largo de su dilatada carrera profesional, escribió más de 5.000 novelas románticas, de las cuales vendió más de 400 millones de ejemplares. Sus novelas fueron traducidas a 27 idiomas y figura en el libro Guinness de los Récords de 1994 como la autora más vendida en español. Corín Tellado se llamaba en realidad María del Socorro Tellado López y nació un 25 de abril de 1927 en Biabélez, municipio del Franco, en Asturias, y fue la única niña de los cinco hijos que tuvieron sus padres, un ama de casa y un maquinista naval de la marina mercante. Tras la guerra civil, a su padre le ascienden y le destinan a Cádiz, donde Corín estudió en un colegio de monjas. Esta niña, vergonzosa y tímida, según se describía a ella misma, ya de adulta, aunque algunas compañeras de la época la recordaban como una adolescente muy lanzada, que montaba en bicicleta cuando estaba mal visto y que fumaba a escondidas, se aficionó enseguida a la lectura, sobre todo de clásicos franceses como Dumas o Balzac, pero también admiró a Delibes y al novelista erótico Pedro Mata. La muerte de su padre en 1945 sumió a la familia en estrecheces económicas, pero Corín decidió escribir. Cuando su librero, que le surtió de novelas en Cádiz, se enteró de su afición, le sugirió ponerse en contacto con la editorial bruguera, que siempre buscaba nuevos autores. Con su primera novela para la editorial, Atrevida Apuesta, en 1946 Corín ganó 3.000 pesetas, cantidad nada despreciable para la época. Pero su segunda novela fue rechazada por la editorial, por lo que Corín pidió trabajo en una zapatería. Sin embargo, al año siguiente fue incluida en la nómina de sus escritores y le encargaron una novela corta a la semana. Los autores cobraban por novela entregada. Pronto, la prolífica autora Enciernes descubrió que tenía talento para escribir casi de un tirón las historias de amor, lo cual desde entonces haría sin descanso durante 72 años hasta su muerte. Aunque empezó a estudiar psicología, no terminó la carrera. En 1948 regresó a Viabélez con su madre, aunque en 1951 se trasladó a vivir a Gijón, de donde ya no se movería nunca. En 1959 Corín se casó con el vasco Domingo y Busquiza San Groniz, por despecho y sin amor diría ella. Al año siguiente nació su primera hija, Begoña, y en 1961 su hijo Domingo. En septiembre del año siguiente decidió separarse de su marido, de quien dijo que no era un mal hombre, pero que dado que ella era quien se ocupaba de los niños además de sostener económicamente a la familia, ya que él no tenía intención de trabajar, la convivencia le resultaba insoportable. Sus novelas cortas románticas de casi 100 páginas tienen un éxito inmediato entre cierto sector de lectores que con el paso del tiempo se hace cada vez más nutrido. Además, las novelas denominadas de bolsillo eran cambiadas habitualmente en los puntos de venta, por lo que eran leídas por varios compradores, con lo que el número real de lectores era muy superior. Sus novelas tenían que ser reeditadas. Desde el comienzo de su carrera literaria fue extremadamente prolífica. Presumía que siempre tenía escritas sus obras mucho antes de los plazos fijados. Esta edición literaria le llevó a escribir a un tiempo en sus comienzos no solo para Bruguera, sino también para la editorial CIES o la revista Vanidades, de gran difusión en toda Hispanoamérica, a quien les entregaba dos novelas cortas e inéditas al mes. En los años 50 firmó un contrato exclusivo con Bruguera por 150.000 pesetas, pero en 1964 Corrine rompe su contrato con la editorial alegando, entre otras cosas, que ésta reeditaba sus obras bajo diferente título sin consultarla. Al año siguiente empezó a trabajar en la editorial Royan, que publicó una colección de novelas certificadas como inéditas. En 1973 la editorial Bruguera ganó el pleto contencioso contra su antigua autora, quien se vio obligada a pagarles 365 millones de pesetas y a trabajar en exclusiva para la dicha editorial hasta 1990. Entre 1978 y 79, bajo el seudónimo de Anna Miller Lesby y Ada Miller, Corrine publicó en Bruguera 26 novelas eróticas de bolsillo en la colección Especial Venus, simultáneamente traducidas al inglés. En 1986 se hundió la editorial Bruguera, por lo que la escritora quedó libre de su contrato de exclusividad. Corrine Tellado empezó entonces una nueva etapa, a escribir cuentos de literatura juvenil, pero a la autora le resultó muy difícil vender estas obras como sus ya clásicas novelas rosas cortas. En 1992 publicó su primera novela larga, Lucha Oculta, y un tiempo después la segunda, Amargos Sentimientos. En el año 2000 publicó su primera obra en internet, Milagro en el camino. El 11 de abril de 2009 falleció en su domicilio de Gijón a los 81 años de edad, tras sufrir un infarto cerebral. Dejó tres novelas inéditas sin publicar. También Corrine Tellado escribió fotonovelas que en Latinoamérica tuvieron tal éxito que impulsaron la creación de la telenovela y el serial televisivo. Sus obras continúan hoy día reeditándose en formato digital. A pesar de ser su máxima representante, a Corrine Tellado no le gustaba el término novela rosa ni tampoco novela romántica. Según ella decía, ni soy romántica ni escribo novelas románticas, soy positiva y sensible y escribo novelas de sentimientos que no es lo mismo. Quizás el éxito de las novelas de Corrine Tellado, al contrario que otras novelistas europeas del género romántico, es porque transcurrían en un tiempo real y no en épocas pasadas. Tampoco solía recurrir a escenarios exóticos, sino que ambientaba sus novelas en España, Inglaterra o Estados Unidos, lo que hacía al lector identificarse con el entorno. Además, aunque en sus primeras obras y algunas de las últimas utilizaba personajes de alta posición social, sus personajes podían ser cualquiera. Pero la clave de todo era el análisis de los sentimientos. Sus novelas tratan de amor y desamor. Sus personajes son mujeres de hoy que viven historias románticas, pasiones, aventuras eróticas o matrimonios rotos, pero que luchan por su felicidad. Corrine Tellado hace de lo cotidiano una gran aventura en busca de amor con celos, pasiones, intrigas y equívocos en medio. Conflictos que bien podían haber vivido sus lectores. La propia autora afirmaba que su estilo se perfiló gracias a la censura de la España franquista, que expurgó sus novelas de forma inmisericorde. Todas tenían que terminar inevitablemente en boda. Algunas de sus novelas, decía ella, venían con tantos subrayados que apenas quedaba letra en negro. Me enseñaron a insinuar, a sugerir, más que a mostrar. Sus novelas también evolucionaron con los tiempos y supo reflejar en ellas la realidad social contemporánea. Corrine Tellado fue una autora no solo famosa y popular, sino también prolífica. Publicó unos 5.000 títulos vendiendo más de 400 millones de ejemplares de sus novelas, algunas de las cuales fueron traducidas a 27 idiomas y llevadas al cine, radio y televisión. Figura en el libro Guinness de los Récords de 1994 como la autora más vendida en lengua castellana. Ya en 1962 la UNESCO había declarado a Corrine Tellado la autora más leída en castellano después de la Biblia y Cervantes.